¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como le quiero decir, fue un presidente que notaba fuentes de trabajo, si hubieran fuentes de trabajo no estuviéramos aquí sufriendo porque prácticamente se han sufrido en este camino. Fue difícil el camino. Horrible, hasta los pies se me pelaron. En mi país es pobre. Pobre también no es, pero también pobre de pensamiento porque allá hay mucha riqueza en Honduras, pero el gobierno aún no lo apoya aún. Yo tengo 20 años de estar así descapacitado, no tengo una fuente de trabajo y necesito una operación en la columna para volver a trabajar y salir adelante aún. Porque todo el tiempo no va a estar debajo del techo. Chorezo con tomate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!